Así es amigos, Apple escuchó mis plegarias y lanzaron la Release Candidate número 2 de iOS 16.5 Y les voy a decir qué tal está el rendimiento, la batería y si va a valer la pena actualizar o no a la versión oficial Y bueno, antes de continuar, hace dos días, el día sábado subí un video respecto a mi experiencia con la Release Candidate número 1 Y si iba a valer la pena o no actualizar iOS 16.5 En conclusión, ese video pues era un 50% sí, un 50% que no Eso, mi opinión, va a cambiar a partir de ahora con esta Release Candidate número 2 Porque desde que se instala se siente la fluidez Pero bueno, vayan a ver ese video, de todos modos se los recomiendo Y también les recomiendo que vayan a ver las cosas, algunas cosas que deben hacer antes de actualizar Es importante, ese video va a aparecer al final de este video O se los dejo abajo en un comentario, fijo también junto con mi grupo de Telegram, ya lo saben Y bueno, la Release Candidate 2 pesó 234.1 megas en el iPhone 14 Pro Max Ya saben que ahí va a ir bajando dependiendo del dispositivo que ustedes tengan Pero no tenemos nada, absolutamente nada Ya esta es nada más, fue la última, la última pulida La última manita de gato para que esta actualización pues sea realmente buena cuando sea lanzado oficialmente Así que les puedo decir que novedades no hay absolutamente nada Obviamente son exactamente las mismas Pero en cuanto a rendimiento y batería sinceramente va estupendamente bien Y lo puedo decir a pesar de que salió el día de hoy, estoy grabando el mismo día que salió Y que no tiene muchas horas, sale normalmente a las 11 de México Y pues podrán ver que no ha pasado mucho tiempo Pero desde ese momento yo me puedo dar cuenta si han mejorado o no Porque a diferencia de la Release Candidate 1 Que como dije en ese video que subí donde me estoy dando mis quejas O les estoy dando mi experiencia de la Release Candidate 1 Es por eso que les recomiendo que vayan a ver ese video también La gran diferencia de la 1 a esta es la duración de batería Porque en cuanto a rendimiento y bugs realmente la siento igual Muy estable, muy fluida la verdad Y para que vean que si cambia Tenemos aquí iOS 16.5 Entre paréntesis está el Build Number, el número de compilación 20F65 Ahora en este caso pues ahora es 20F66 Lo que significa que realmente si la compilación ha cambiado Por lo tanto tenemos cambios Y esos cambios son todas corrección de errores No tenemos nada más Y me alegra que Apple lo haya hecho Normalmente esto lo hace 2 o 3 días después de haber lanzado la primera Release Candidate Seguramente se retrasaron Ya están a nada de presentar iOS 17 también Entonces están trabajando también ya en iOS 16.6 Aunque ustedes no lo crean Pero probablemente la próxima semana tengamos la primera beta de iOS 16.6 Y bueno, al final Hoy en vez de salir la versión oficial Decidieron lanzar la segunda Release Candidate Para definitivamente pulir Y seguramente yo creo que mañana saldría la versión oficial Pero realmente va súper bien Para concluir con esta Para concluir con el rendimiento y eso Aquí está el test 2537 Single Core 6350 en la Release Candidate 1 Afortunadamente subió en Multicore En lo que es en la Release Candidate número 2 Bastante, realmente me sorprendió eso Single Core está prácticamente igual 2532 Multicore 6437 Ya saben que esto no significa todo No lo es todo Puede que aquí salga algo Pero realmente la realidad En el hecho de cómo utilicemos nuestro iPhone Sea diferente Pero sí le creo Porque vuelvo a repetir La fluidez y la diferencia Entre una Release Candidate A esta nueva Se siente desde el momento En el que nosotros la instalamos Por lo tanto les puedo decir Que va muy bien Antes de continuar Por favor no olvides suscribirte al canal Eso es totalmente gratis No te cuesta absolutamente nada Y en verdad Ayudas mucho para que el canal Siga creciendo Y bueno ahora ¿Cuándo va a salir la versión oficial? Yo estoy seguro que Mañana sale la versión oficial El día martes Y por mucho exagerando El día miércoles o jueves A más tardar Pero lo más seguro Es que sea mañana Tal vez No sé por qué Normalmente igual Cuando lanzan una Release Candidate La versión oficial Termina siendo algo distinta Igual mejorando cosas Que en la beta final En la Release Candidate Pues estaban mal Pero por alguna extraña razón Decidieron mejor lanzar La Release Candidate número 2 Que afortunadamente Lo agradezco mucho a Apple Porque mejoró bastante De la 1 a la segunda Que tenemos actualmente Entonces Totalmente recomendable Que actualice O instalen esta Release Candidate Número 2 Porque va excelente En todo En rendimiento En fluidez En batería En todo En funcionamiento general Va muy bien Y pues la versión oficial Repito Lo más seguro es que sea El día de mañana Y resuelvo una duda Que preguntan de vez en cuando En los comentarios Si tienen la beta ¿Les va a salir o no La versión oficial? La respuesta es no Porque prácticamente Ya la tienen Lo que tendrían que hacer Es regresar A iOS 16.4.1 O simplemente Actualizar Después de que salga La versión oficial Actualizar desde una computadora Descargar manualmente iOS 16.5 Y actualizar con iTunes en Windows O Finder en el Mac Y es la mejor opción Incluso A cualquiera Les recomiendo eso De todos modos Mañana ya de hecho Voy a subir el video De cómo actualizar O instalar 16.5 Sin errores Y de la mejor forma Hay cuatro opciones Cualquiera de esas Es buena opción Pero vayan a ver ese video Lo iba a subir hoy Pero como no salió Hoy la actualización Lo voy a subir El día de mañana Antes de que salga La actualización también O justo en el minuto En el que salga La actualización Y obviamente el video Con todo lo nuevo Novedades y demás Así que bueno Importante como siempre Tú que estás viendo este video Si tienes la risk En el número 2 Dime ¿Qué tal tu experiencia? Personalmente me va increíble Así que ya con eso Estoy más que feliz Pero siempre es importante Tu comentario Y tu experiencia Así que vete a la sección De comentarios Y dime qué piensas De este Release Candidate 2 Y bueno Si quieres que salga La versión oficial Vuelvo a repetir Yo creo que mañana Ya lo veremos Pero es todo en este video No olviden por favor Dejar su bonito Y poderoso like Suscríbanse por favor De verdad Es gratis Y no les cuesta nada Y nos vemos Hasta el próximo video Bye